Directo al corazón, por siempre, Barranquilla Abrazarte, es lo que más quisiera Mírame, y siénteme, mi dolor Estoy solo, sabes, te necesito Llora, mis ojos, si no están Tú llegaste, me enseñaste Me llenaste de amor Este fuego que encendiste Nada puede acabar Noches enteras paso vivo pensando en ti Y al que recuerdo tuyo que no me deja vivir Dime adónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Dime adónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Abrazarte, es lo que más quisiera Mírame, y siénteme, mi dolor Estoy solo, sabes, te necesito Y ahora, mis ojos, si no estás Tú llegaste, me enseñaste Me llenaste de amor Este fuego que encendiste Nada puede acabar Nada puede acabar Noches enteras paso vivo pensando en ti Y al que recuerdo tuyo Y al que recuerdo tuyo que no me deja vivir Dime adónde yo me iré Dime adónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Dime adónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Música 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 Gracias por ver el video.